Y corte. Muy bueno, Romy, es bien. Nesquik con cereal. Es nuevo, ¿no? Tipo un dos en uno. Sí, es lo rico y nutritivo del Nesquik con la energía del cereal. Me mueves la luz. Es más completo, como un celular que tiene filmadora. Claro, o como un director que también es actor y locutor. Locutor.